15 soldados del ejército fueron retenidos por campesinos en zona rural de Ley Banariño, tras fuertes enfrentamientos que se presentaban en la zona y que habrían dejado a varios civiles heridos. Así se encuentran retenidos los 15 uniformados del ejército en el corregimiento Villa Baja, zona rural del municipio de Ley Banariño. Según versiones preliminares, campesinos bloquearon a los soldados tras resultar varias personas heridas durante los enfrentamientos contra las disidencias de las FARC. A esta hora en zona de Cordillera, municipio de Ley Banariño, se registran enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla con afectación de la población civil. Secretaría de Gobierno reporta heridos civiles que son trasladados a Pasto. Desde la regional Nariño nos dirigimos a la zona. Se espera que en las próximas horas llegue hasta el municipio la comisión integrada por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de emitir un informe sobre lo sucedido en esa región y las posibles vulneraciones de derechos humanos.